Ronald González afirmó hoy que el Clásico es una obligación ganarlo para el Zapriza. Los Morados cuidarán algunas figuras cuando visiten Guapiles este miércoles. Los Clásicos son diferentes, por eso los partidos no se juegan, se ganan. Cuando fue bonito, regular, hay que salir a ganarlo, por eso es que uno no puede acomodar resultados. González envió un mensaje muy claro a sus jugadores en cuanto al compromiso y a lo que se jugarán en el Clásico Nacional, donde según el Timonel no hay margen de error y el choque ante la Liga tienen la obligación de ganarlo. Pensando en que recibirán a sus dos inmediatos seguidores, a la Juelencia y a Herediano, Zapriza rotará a sus hombres en Guapiles. Entonces tenemos que intentar dosificar a algunos jugadores, pero todavía no lo he definido muy bien. Los cambios en la formación caen bien en el equipo, ya que jugadores afirman que tienen la oportunidad de ganarse un puesto para los Clásicos venideros. Pienso que estamos respetando, no estamos haciendo caras, estamos siendo pacientes y cuando el compañero que tuvo paciencia entra, lo hace de la mejor manera. Zapriza viajará este miércoles a las 10 y 30 de la mañana a Guapiles para su juego ante el Santos.